El cirujómetro de Alexandra de Dinamarca, ¿qué se ha hecho la ex del príncipe Joaquín?. La noche del sábado nos dejó con grandes momentos, como el romántico discurso que la princesa Mary le dedicó al príncipe Federico, quien celebraba sus 50 cumpleaños, el fabuloso baile del heredero y la australiana, o la nueva cara de Alexandra Manley, ex del príncipe Joaquín, que no quiso perderse los festejos del que fuera su cuñado. La condesa de Fredericksburg, título que le concedió Margarita I y tras el divorcio, desfiló por los salones del Palacio de Tristiasburg luciendo un rostro algo artificial que nos ha llamado poderosamente la atención. ¿Qué se ha hecho la ex del príncipe Joaquín en la cara? Es lo que nos hemos preguntado en la redacción de Vanitatis al ver las imágenes de Alexandra de este fin de semana. Para responder a esa cuestión nos hemos puesto en contacto con dos expertos en la materia, que nos han aclarado los tratamientos a los que se han sometido la ex nuera de Margarita I. Ellos son del Dr. Moisés Amselem, especializado en medicina estética, y el Dr. Oscar Junco, cirujano plástico. Para ello les hemos facilitado dos imágenes de Alexandra, una tomada en 2010 en la que aparece con el pelo corto y otra de este domingo en el concierto que concluyó con las celebraciones del cumpleaños de Federico. Ambos expertos coinciden en que la condesa de Fredericksburg se ha sometido a distintos tratamientos estéticos, pero no ven ningún signo de una operación quirúrgica. Se ha pinchado ácido hialurónico en la región del entresejo hiperiocular, ojeras y patas de gallo, y en la región del mentón. Asimismo, puede que algún inductor de colágeno en la región cigomática y laterofacial para elevar pómulos y óvalofacial, explica el Dr. Amselem, quien además cree que Alexandra se ha inyectado Botox en la región del cuello. El cambio de peinado no cabe duda que la favorece, añade el doctor. Por su parte, el Dr. Junco cree que a sus 53 años son evidentes los signos del paso del tiempo sobre todo a nivel de cuello hiperiorbicular. Destaca un exceso de volumen en mejillas, pómulos y zona mandibular que, a no ser que haya cogido peso, sea debido a la infiltración de grasa propia o ácido hialurónico con el objetivo seguramente de tensar la piel flácida, explica. Y añade, el ácido hialurónico bien usado tanto en cantidad como en calidad así como acertando el lugar exacto donde se infiltra puede conseguir resultados más satisfactorios en cuanto a naturalidad. La nueva vida de Alexandra. A pesar de estar divorciada del príncipe Joaquín, Alexandra sigue siendo una masa en la familia real danesa. Su relación con su ex es tan buena que entre ellos se ha creado una bonita amistad que Marie, la nueva esposa de Joaquín, apoya plenamente, pues es consciente de que Alexandra es la madre de los dos hijos mayores del príncipe, Nicolás y Félix. Hace un par de años Alexandra vivió un duro momento tras anunciar su segundo divorcio. Fue en septiembre de 2015 cuando se conoció que la condesa había puesto fin a su matrimonio con Martin J. O. con Barra Hensen, un atractivo fotógrafo con el que estaba casada desde 2007. El divorcio de Alexandra y Martin escondía varios secretos relacionados con infidelidades, alcohol y mucho dinero, y deudas. Aunque durante estos años Alexandra se la ha relacionado con varios hombres, lo cierto es que no hay confirmación de que haya rehecho su vida sentimental. Lo que sí es oficial es que a partir del año 2021 la condesa dejará de recibir 250 mil euros anuales de las arcas del estado. Y es que ese año Félix, el segundo de sus hijos, cumplirá 18 años y el gobierno considera que ya no es necesario que su madre reciba esa cantidad. Los daneses lo consiguen, ya no mantendrán a Alexandra Manley. Alexandra sacó buen provecho de su divorcio con Joaquín. La familia real tuvo que abastecerla de un nuevo hogar y para ello desembolsó casi un millón de euros. Se le permitió seguir siendo princesa hasta que en 2007 se casó de nuevo con Martin J. O. con Barra Hensen, del que se divorció en 2015. Entonces la reina Margarita Hill le concedió el título de condesa de Fredericksburg. Asimismo, la soberana dejó que Alexandra se quedara con la tiara de platino y diamantes que utilizó en su boda, una joya que pertenece a la dinastía y que llevó también el sábado.